Dime si te dio lo que no te di, dime cómo fue que te enamoró, dime si te perdí, si todo se acabó. Yo te di mi amor, yo te di mi vida, espero que no vuelvas arrepentida, cuando te des cuenta de tu error. Alguien robó tu corazón y vienes y me quitas la ilusión y por ti no creo en el amor. Alguien robó tu corazón y vienes y me quitas la ilusión y por ti no creo en el amor. Yo solo quiero que no te olvides de mí, recuerda lo que te di, ¿por qué me pagas así? Ya me dijeron que se te olvidó mi nombre, mis cartas no las respondes y no paro de sufrir. Alguien robó tu corazón y vienes y me quitas la ilusión y por ti no creo en el amor. Alguien robó tu corazón y vienes y me quitas la ilusión. Y por ti no creo en el amor.